Soy Luis, también vengo de Costa Rica con Aldele, muy muy grandioso el recorrido por el Camino Inca y la atención de todos los chicos de Inco Cusco, Info, y ahí solo dos detalles, uno que no es de ustedes que son los servicios y el otro son las tiendas de campaña que deberían de ser como para la lluvia, pero lo demás es la comida exquisita, gracias. Gracias.